¡Pirata, pana! ¡Ey, ey, ey! No es un pirata, es un bailarín de samba. ¡No, te vas a rir! ¡Para! ¿Y tú, Alejandro? ¿Qué te pasa? Pareciera que te importara demasiado el enmascarado. ¿A mí? No, no, vale. A mí no me importa el enmascarado. ¿Ah, no? ¿Y entonces por qué te pones así? Mira, pareces un fan. Más bien, un admirador del enmascarado. Yo, no, vale, claro. Y mira, yo más bien quiero ayudar a esta gente de la televisión. Porque un canal nuevo, como Zumba TV, tiene que tener una programación diferente. No es que es ridículo. Ay, Alejandro. Yo tengo que averiguar si tú eres el enmascarado del amor. Y ya sé exactamente cómo lo voy a hacer. ¿Y entonces? Nada, chico. Aquí pasándolo fino. ¿Y tú? Ay, Bárbara, no te hagas la loca, que hace media hora que llamaste a alguien y todavía no me has dicho quién es. Ay, es Alfredo, ¿verdad? Ay, no. Ay, Bárbara, si es Alfredo, ya avísame para arreglarme. Ay, ¿cómo estoy? Bárbara, ¿tienes un peine? Ay, pero Flor, que es el estrés que no era Alfredo. Ay, bueno, ¿y entonces quién es? Ok, está bien, te voy a decir quién es. La que viene es... Hola, Bárbara, ¿entiendes quién? Ella. Ay, Bárbara, ni pienses que voy a arrojar con la cortocircuito esta. Ni yo con el sapo disecado este. Ay, no, estos son demasiado insultos para mis odios científicos. ¡Me voy! No, Yuri, tú no te puedes ir. Mira, chico, ¿tú no me dijiste a mí que tú querías ser una científica bonita así como la de los cuatro fantásticos? Lo veo difícil. Sí, Bárbara, eso es lo que quiero. Y tú, Flor, ¿no me dijiste que querías que Alfredo te parara? Sigue soñando. Ay, Bárbara, ¿tú sabes que sí? Sí, entonces tenemos que trabajar juntas, niñas. Miren, con el programa de modas de ella y un poquito de imaginación, nosotros vamos a ser más bellas y populares que las propias cifrinas. ¡O sea! Miren, dejo mis cosas y nos vemos, ¿sí? ¡Chau! Manny, ¿puedes ponerle un segundo, por favor? ¡Ay, Mariana, ¿qué te pasa? Casi te arrancas el brazo. Mira, Manny, lo que pasa es que aquí la obliga que la está pasando mal soy yo y me quiero ir ya. Pero... No, ya. Ahí está bien. Galán, ¿será que vamos a tardar mucho tiempo aquí? ¿Pero por qué? ¿Están aburridas? No, no, lo que pasa es que Mariana y yo necesitamos arreglar algunas cositas de nuestra gran fiesta VIP, ¿tú sabes? Pero yo no sé por qué se preocupa andando por esa rumbita, si se ve por encimita que va a ser un éxito. ¿Por qué mejor no te sientes y te echo el cuento de cuando me atacó el delfín? ¿Se atacó un delfín? Sí, me atacó. Ya va, ya va, pero todavía no lo cuentas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Manny? Chama, ¿dónde estás tú? Ni te imaginas, Paola. Estuve en una piscina súper divina, nada más y nada menos que con mi galán. Pues te recomiendo que dejes de estar echada bronceándote y te vengas ya para la ola. Porque creo que Máfren y las chamas de la radio están planeando algo con las cifrinas. ¿Qué? Las cifrinas están en la ola. ¿Pero qué hacen las principiantes esas en la ola? Justamente eso es que me parece sospechoso, Manny. Mira, tú no me dijiste que Máfren no quería ver en su local ni a las cifrinas ni a las chamas de la radio. Sí, bueno, hasta donde yo sé ya no soporta la tal María Gabriela S. Manny, ¿qué pasa? No sé, Chama. ¿Y si te quieres sabotear la fiesta? Y de eso quería hablar contigo, Manny. Porque yo siento que pasan y pasan los días y yo nunca voy a encontrar la prueba en contra de aquel.